3, 2, 1, si puedes hablar un poquito más fuerte, Axel. Hola, soy Miguel Gómez, soy diseñador gráfico de la Universidad Autónoma del Estado de México. Trabajo para un grupo de diseñadores, un colectivo que se llama Mestizo. Llevamos aproximadamente dos años, estamos conformados por diseñadores, desarrolladores web y comunicadores. Hemos trabajado para empresas como Aceros y Materiales San Carlos, una de las distribuidoras más importantes de materiales en el Estado de México. Hemos trabajado también para una distribuidora de productos alimenticios que se llaman Salud y Bienestar y algunos otros proyectos afuera del Estado, como Paraducto Plástico, una empresa de ductos en Aguas Calientes. Y en lo personal, creo que tengo habilidades para la conceptualización y el desarrollo de identidad y de estrategias de marca. Adiós.